Bien, vamos con otro videito. Un poco de teología, teología profunda, ¿ok? Teología profunda, de alguna manera, mezclada con un poquito de ciencias políticas, marketing, ventas, y todo lo que finalmente deviene en lo que es el proceso, el mundo, el universo, las características, las vicisitudes, los bemoles de la atención, ¿ok? La atención es el fenómeno, es el fenómeno más importante, más importante, el más importante, el rigurosamente, conspicuamente más importante de la era del Internet. Si no me equivoco, 1994, 1995, ya estamos hablando de 25 años, ¿ok? La Internet. Para los que no tienen conocimiento de esto, la televisión por cable surgiría en Estados Unidos a mediados de los 80s, llegaría a Sudamérica a finales de los 80s, 88, 89. Los celulares, en términos comerciales, aparecerían en Estados Unidos a mediados de los 80s también, llegarían a Sudamérica a principios de los 90s. Las notas, el email aparecería en el año 93, 94, en Sudamérica, en Estados Unidos, ya circulaban los emails en el año 91, 92. Y la Internet, por supuesto, aparecería entre el año 93, 94, 95, yo diría que el año 94, 95. Y ahí comienza todo este universo, este proceso de la tensión. Cómo el ser humano, de manera impertérrita, busca, busca, busca generar atención en terceras personas. ¿No? Y cómo, y cómo, y cómo, este, eh, 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 no para, no para, no interrumpe este deseo. Este es un, este es un deseo casi imperativo, que lo supera, ¿no? En las redes sociales, eh, 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 es casi un llamado, un llamado, un, 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 un... Una misión, una misión del día, buscar atención. Y, 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 y que ha tenido que ver, obviamente, con, 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 con todas las expectativas del, del marketing, eh, tradicional, ¿no? De los billboards, de, 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 de los diarios, de, 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 de los magazines, de la televisión, de la radio. Eh, siempre han buscado atención. En la medida que encuentren atención, pueden vender su publicidad. ¿Ok? Las pautas publicitarias, a eso me refiero. Y también su publicidad, claro, sus propios shows, obviamente. Sus propios programas, como se dice en Sudamérica. La atención tiene un precio. El que genere atención, el que genere atención, cobra un cheque. Si tú estás en capacidad de generar atención, la gente te va a tocar la puerta. La gente te va a observar. Te van a tomar fotografías, te van a hacer entrevistas. La gente va a estar pendiente de lo que tú tengas que decir. Yo con esto me divierto. La pasa bárbaro. Pero sí, no puedo, no lo puedo negar. Yo, yo, yo levanto una, una guita. Haciendo estos videos. No lo necesito. Yo no necesito, no necesito. Es un dinerito, es una platita. Me sirve para, para renovar equipo. Para más nada. Pero sí, yo me levanto una guita. Eso, eso queda claro y es un disclaimer, ¿ok? Yo me levanto una guita y podría levantar más si quisiera. Si yo quisiera levantar guita con este canal, hasta podría abandonar mi trabajo. Miren, miren lo que les digo. Hasta podría abandonar mi trabajo. Pero no es lo mío, no es lo mío. A mí me gusta estar acá con ustedes, conversar, dialogar. Contarles todo lo que pasa por mi cerebrito putrefracto. Put-te-fracto. Put-te-fracto. ¿Cómo se dice? Putrefracto. Putrefracto. Mierda la cagué. Hace tiempo que no, no, no mencionaba ese término. Putrefacto. 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 Pero no era eso lo que yo les quería compartir. Yo quería compartir otro tema con ustedes. Este es simplemente la introducción, ¿ok? Curiosamente, curiosamente, este loco, un muchachito, un muchachito loco, muy loco, recontra loco, súper loco, un súper gerente de ventas, un súper gerente de publicidad, ¿ok? Un súper capo, capo, capo de todos los canales de distribución, logísticos y operativos. Un animal de las ventas, ¿ok? Un animal de las ventas. Jesús. Jesús. Cuando Jesús circulaba por Judea, cuando comenzaba su ministerio, el ministerio de Jesús duraría tres años. Comenzaría en las bodas de Caná, impelido de alguna manera por la madre, porque faltó vino. Faltó vino, era una boda, una boda que se celebraba ahí en Caná. Jesús comienza su ministerio, ¿ok? Pero, una vez que comienza su ministerio, y hereda algunos discípulos de Juan el Bautista, como Andrés, por ejemplo, Jesús buscaba la forma de ir promoviendo su mensaje, el mensaje del reino de Dios, ¿ok? Esto se discute mucho, los que entienden de estas cosas, por supuesto, que lo van a discutir, y está bien, cada uno tiene una perspectiva particular al respecto del mensaje de Jesús, me parece muy bien. Eso es sano, ¿ok? Coadyuva a que todos lleguemos más o menos a un acuerdo, o por lo menos podamos vivir en paz. Pero Jesús empieza a promover, desde mi punto de vista, su mensaje, que no es otra cosa que el mensaje del reino de Dios, ¿ok? Ahora bien, para promover su mensaje, enfrenta al sinadrín, enfrenta a los fariseos, a los seduceos, enfrenta a los publicanos, e incluso enfrenta al mismo imperio romano, a los centuriones, a todos los que estaban encargados del dominio romano sobre la antigua judea palestina, ¿ok? Pero Jesús era muy hábil, era muy hábil para congregar gente y proclamar su mensaje. Y había circunstancias en las que incluso curaba de la cegueza a un furanito, o de deeper friend, que no es otra cosa que es mano seca, mano seca que es una callosidad que se forma en las manos, una suerte de fibrosis, en inglés se diría scar tissue, y no pueden mover las manos, y Jesús lo cura, el hombre, la mano seca, la curación del hombre a la mano seca. Pero les decía a algunos de esas personas que habían sido curadas, no lo comentes, no hagas circular lo que acaba de acontecer. Algunos teólogos dicen que en realidad lo que hacía Jesús era cuidarse, porque ya lo querían matar, sobre todo después de la muerte de Lázaro, ¿ok? Cuando muere Lázaro y Jesús lo resucita, el Cenedrín decide liquidarlo, ¿ok? Porque ya era demasiado, demasiado lo que este muchachito andaba haciendo y diciendo, proclamándose como el hijo de Dios, el hijo del hombre. Se hacía llamar el hijo del hombre, ¿ok? Que no era otra cosa que el Mesías. Ya en aquel entonces, en la comunidad judía esperaba al Mesías, e incluso algunos samaritanos, ¿ok? No tanto los sirofenicios, no tanto los sirofenicios o los griegos que también andaban dando vueltas por ahí, ¿ok? Pero ya esperaban al Mesías. Ahora bien, Jesús era muy hábil para generar atención, para generar atención, para generar atención. ¿Y cómo lo hacía? A veces se montaba en un botecito y se iba un poquito, se alejaba un poquito de la orilla y a partir de ahí empezaba a lanzar su mensaje, ¿ok? Y la gente lo escuchaba, la gente lo escuchaba. Y por supuesto estaban los que buscaban comer, ya se habían enterado que Jesús le había dado de comer a 5.000 hombres, 5.000 hombres que no es otra cosa que más o menos unas 15.000, 20.000 personas. Y en aquel entonces no se contaban los niños ni las mujeres, ¿ok? Entonces, convengamos, 5.000 hombres. Ahora bien, generaba atención, Jesús generaba atención. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ok? Al día de hoy es el best-seller, la Biblia es el libro más vendido de la historia de la humanidad. No tiene competencia. El mensaje de Cristo cubre gran parte de los 7.7 billones de habitantes que somos. Yo diría que más o menos 2.5 hasta 3 billones. Si contamos protestantes y católicos y todos los demás mejunjes. Los ortodoxos armenios, los ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos, la iglesia copta de Egipto. Bueno, descontaríamos un poco a los testigos de Jehová. Este, descontaríamos a los mormones, ni hablar los Scientologists. Ese es un mejunje raro, ¿ok? Este, que nada tiene que ver con el mensaje de Jesucristo, ¿ok? Entonces, Jesús fue un tipo muy hábil, un muchachito muy hábil en términos de estar en capacidad de generar atención. Recuerden este rótulo, la atención. El que genera atención, hace guita, ¿ok? El que genera atención, promueve un mensaje, ¿ok? Curiosamente, los alemanes han sido muy hábiles en generar atención a partir de propuestas, ¿ok? Llámese Karl Marx, este, llámese... Llámese el mismo Heidegger, es un filósofo contemporáneo. Este, muchísimos filósofos alemanes han generado mucha atención, después han pasado desgracias, ¿ok? Desgracias que ya todos conocemos, lamentablemente. Ahora bien, lo que a mí más me sorprende, y vamos a la tercera parte del video, la tercera parte del video, y es el motivo de este video, es que el entusiasmo de generar atención viene, 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 viene premonido de una suerte de estigma, ¿ok? Porque si yo genero, si yo busco generar atención, vengo premonido de una suerte de egoísmo atado, atado o atada a mis intenciones. Porque, claro, si yo busco generar atención, estoy desplazando a terceras personas. El que genera atención desplaza a terceras personas. De modo que habría una intención egoísta de emerger con respecto al resto. Yo, 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 yo me subo sobre la espuma y empujo el resto hacia abajo. Yo no dejo que el resto... ¡Qué camión, Dios mío! Enorme camión, enorme camión de Cisco. Yo no dejo que el resto, que el resto pueda emerger. Soy yo el que tira para adelante, ¿ok? Cosa curiosa, cosa curiosa. El islamismo, el islam, los musulmanes, a partir del profeta Mahoma, en el siglo VII después de Cristo, promovería un mensaje también que tendría repercusión en esa área del Medio Oriente. Cosa curiosa, ¿no? Y de gran parte del Asia, llámese Indonesia, Singapur, países cercanos a Australia, ¿ok? Y a Japón y a Corea. Cosa curiosa. Pero no ha tenido la repercusión de Jesús, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Lo que me llama la atención en este intento, ¿ok? En este intento, en este... En este intento casi abusivo de emerger por encima de los demás, ¿ok? Yo tengo un mensaje que promover, yo tengo una hipótesis que promover, yo tengo una tesis, una tesitura que promover en desmedro del resto. En desmedro del resto. Pero después sucede algo muy loco, porque si entiendes de la vida judío-cristiana, tienes que entender, tienes que entender, ¿ok? Tienes que entender, en términos casi perentorios, que en el cielo, en el cielo, en el cielo, si creyeras en la vida eterna, si creyeras en la vida judío-cristiana, si creyeras en el mensaje de Jesucristo, seas católico, seas protestante, evangélico, lo que sea, si creyeras en el mensaje de Jesucristo, tienes que entender que ahí en el cielo, el que más busca atención es Dios, nuestro Creador, nuestro Creador es el que más busca atención, porque aquí busca atención, aquí en la tierra busca atención, a través de las alabanzas, a través de la oración, oración, a través de la oración, a través de la oración, el Señor siempre está buscando atención. Cuando oras, cuando rezas, no estás haciendo otra cosa que comunicándote con Dios. Dios, al comunicarte con Dios, Dios está ganando tu atención. De modo que sigues siendo un muy buen, muy buen gerente de ventas. Dios es un muy buen gerente de ventas, llamado Adonai, en hebreo. Pero lo que más me sorprende, lo que más me sorprende es que allá, en el cielo, yo creo que existe el cielo, ojo, ¿eh? No sé si quiero ir. No sé si quiero ir, pero bueno, yo creo que existe el cielo. Si me dicen que me voy a poder tomar un six-pack, yo voy, seguro. No lo dude, yo voy. Con toda seguridad, yo voy. No me importa qué cerveza produzcan en el cielo. Yo voy. Debe ser craft. Lo más probable es que sea craft. Yo creo que sí. Yo voy, yo voy, yo estoy ahí. Cuenten conmigo. Yo voy a estar ahí. El primero, el primero de la fila. Cuenten conmigo. Dice la Biblia que en el cielo hay 24 ancianos. 24 ancianos que se recuestan al piso y lo alaban. 24 ancianos frente al trono de Dios. Lo alaban. Es decir, Dios siempre está buscando atención. Dice la Biblia que en el fin del mundo, antes de que aparezcan muchos atorrantes llamados, haciéndose llamar el Cristo. Acá hay una locura, un mejunje con el tema del rapto y cosas por el estilo. Dice la Biblia que cuando se dé el fin del mundo, aparecerá Jesucristo sobre una nube y vendrá desde el oriente y recogerá a su gente desde el sur, desde el norte, desde el este, desde el oeste. Va a ser una cosa apoteósica. ¿Ok? De modo que Cristo, hasta el fin del mundo, busca atención. Siempre está buscando atención. Y si en el cielo hay 24 ancianos adorándolo, 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 haciéndolo así, haciéndolo así. Quiere decir que la atención no es un tema, no es un tema como para dejar de lado. Es un tema muy importante. Es el tema que define, que define todo lo que es el proceso de marketing, todo lo que es el proceso de ventas, todo lo que es el proceso de distribución. Donde tú captes, captures, atención, estás capturando dinero, estás capturando dinero. Yo hablo mucho sobre el dinero, ustedes han escuchado varios de mis videos. Hablo a propósito del dinero, de la formación del dinero, de dónde viene el dinero, cómo se genera el dinero, cómo se gasta el dinero y dónde termina el dinero. La atención, si el Dios, si nuestro Dios, Jehová, Yahvé, si nuestro Creador, si nuestro Creador, les hablo a los que se consignan judeocristianos, ¿ok? Si nuestro Creador, de manera impertérrita, busca tu atención, quiere decir, quiere decir que si traspolamos la atención de nuestro Creador hacia el ser humano, hacia nosotros, quiere decir, quiere decir que si estás buscando atención, no eres un atorrante, no eres un atorrante, no eres un atorrante, no eres el atorrante que piensas. Ahora bien, para buscar atención tienes que tener ciertos recursos, tienes que tener cierto talento, tienes que tener algo que decir. Lo que digas tiene que entretener a terceras personas o lo que tú digas tiene que generar una promesa, una promesa, ¿ok? Esa promesa se tiene que sentar sobre la base de dos factores. El primer factor, ¿qué es lo que has hecho? Y el segundo factor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Con ese universo de gente que te está escuchando. Yo soy Miguel, siempre para Miguel Scars, siempre desde South Beach, aquí con un tema muy picante. Teología pura, marketing, ventas y ciencias políticas. Chao, regreso. Adiós, chao, chao. Y filosofía del hombre contemporáneo. Chao, regreso. Adiós, chao, chao. 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 Gracias.